Hey, ¿cómo estás? Tú que en este momento estás diseñando tu futuro, ¿sabías que en el poli puedes hacer dos carreras al tiempo? Uno de los principales beneficios si eliges al poli como tu universidad es que puedes hacer doble titulación. Ya sea que elijas dos carreras que se complementen entre sí o dos caminos completamente distintos. Lo importante es que tú elijas lo que te apasione y con esa fuerza lo saques adelante. Por el dinero no te preocupes, no tienes que pagar el doble por estudiar dos carreras al tiempo. Haz de tus pasiones una realidad. Si quieres conocer más, visita poli.edo.co. Un abrazo. Chao.